Música Una obra que será un espacio para la comunidad y para la cultura popular Así es, estamos recibiendo a los Amigos de Nación para que de alguna manera nos apoyen en esta etapa final del trabajo con la casa para poner en funcionamiento todo lo que hay acá y lo que queda por hacer Este ha sido un día de fiesta el haberlos recibido y el haber podido tener la orquesta de los niños de la Escuela Secundaria de Yerbabuena que pertenece a las orquestas del Bicentenario y tener al Ensamble Tornasol también jóvenes de Yerbabuena y un amigo de la casa, Humberto Cardoso ha sido un momento hermoso que hemos pasado con los vecinos de Yerbabuena y con todos los amigos que siempre están presentes cuando hacemos algo así que bueno, ha sido un día de fiesta ha sido un día de fiesta todavía nos faltan etapas en la casa que terminar la inauguración seguramente será dentro de un tiempito y bueno, pero este momento de empezar a calentar la casa ha sido muy cálido un momento muy especial y les agradezco a todos como han participado y han apoyado este momento ¿Cómo fue su trabajo desde el punto de vista arquitectónico en esta obra? Fue un trabajo duro, difícil y largo pero hoy vemos que lo hemos logrado al objetivo en primer lugar el edificio consta de un salón muy importante y después está toda la parte de apoyo de plata baja como boletería un depósito, baño para discapacitados están los baños, digamos, públicos para varones y mujeres después están los camarines un baño para camarines otro depósito y una salida al salón principal y arriba está la dirección la administración la sala de costura después está la sala de audio y después tenemos un depósito que también puede ser usado como multiuso después de decir estos edificios que arquitectónicamente es muy minimalista es muy simple pero se pensó más adentro que afuera sin embargo el edificio no causa ningún impacto visual o sea, ahora lo vemos de noche y vemos que realmente es bonito es una cosa agradable sencilla pero que está a la altura de lo que es el Roboel una obra que hacía falta en esta ciudad en los 31 años que tuve la municipalidad yo vi pasar todo este fue el único intendente que logró levantar un edificio y más de la cultura ¿qué capacidad tiene la sala y qué servicio va a prestar? la sala tiene una capacidad para 300 personas sentadas lo importante es la iluminación los sitios de teatro que también ustedes pueden observar y toda la iluminación las arañas que se diseñaron acá por razones de presupuesto y también que crea un marco arquitectónico interesante en esta sala también se puede hacer exposiciones se puede hacer danza se puede hacer todo lo necesario o lo inherente a la cultura intendente una nueva obra para Llerabuena y un beneficio importante para la cultura de todos los habitantes de esta ciudad no, sin duda sin duda es una obra que tiene más de 600 metros cuadrados pero no es una obra común no es una obra que la podés hacer en cualquier lugar es la casa de la cultura esa casa de la cultura que tanto anhelamos lo que vivimos en Llerabuena y lo que tantas veces el vecino nos pidió por la cantidad que hay en Llerabuena de gente que que tiene la diversidad de la cultura que son artistas tremendos y no tenían un espacio en común ahora ya lo tienen el espacio en común ahora ya tienen un lugar donde ellos pueden venir todos los días mañana tarde y noche y esto nos va a permitir también a nosotros crecer porque si crece la cultura crece un pueblo crece una ciudad y nosotros fantásticos tremendamente contentos porque con un granito más de arena pudimos hacer lo que hace 50 años nuestros vecinos nos venían pidiendo nuestra propia casa de la cultura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!